Estamos acá contando un poquito cuáles son las perspectivas desde el área de ganadería de CREA que estamos viendo para la ganadería este año, 2018, y también un poquito empezar a pensar en el 2019. Estuvimos hasta recién repasando un poco macroeconomía, cómo impacta la macroeconomía en Argentina y todo lo que son mercados internacionales. Básicamente lo que estamos viendo es, desde el lado de la macroeconomía, viendo PBI y una masa salarial en crecimiento, por ahí no tanto como se pensaba que iba a crecer a principios de año, ya que los indicadores han empezado a bajar un poco, de todos modos siguen siendo por ahora positivos, lo cual para el mercado argentino, para el productor argentino, sigue siendo una buena señal, sabiendo que volcamos casi el 85% de nuestra producción en el mercado interno y en última instancia es nuestro principal consumidor. Repasamos igual, estuvimos mirando a ver qué pasa con ese 15% restante y cuál es el potencial de exportación de Argentina, y ahí estuvimos mirando básicamente como desde el lado de la exportación, hay 4 países que dominan la exportación mundial de carne, son Estados Unidos, Australia, India y Brasil, que bien digo, India y Brasil son los principales exportadores, siempre pelean el puesto número 1, mercados mucho más voluminosos, Estados Unidos y Australia, mercados mucho más de calidad o de altos precios. En ese contexto estos 4 países van a crecer en sus niveles de exportación, lo cual van a estar volcando mucha más carne en el mundo. Como contraparte de la demanda, hoy Argentina está teniendo buenas oportunidades en China, en países del sudeste asiático, que son por ahí los potenciales de crecimiento. Es una muy buena noticia en términos generales que se esté habilitando, ya se esté trabajando en lo que es el protocolo de carnes enfriadas, nosotros en China estábamos metiendo carne congelada, ahora vamos a poder empezar a exportar, ojalá en el corto plazo, todavía no sabemos, el tema de negociación de protocolos no es menor, carne enfriada, lo cual nos permitiría acceder a mercados de más valor dentro de lo que es la gran China que tiene de todo para comprar.